¿Qué pasó esa noche? ¿Ella te pidió que la llevaras o qué onda? ¿Y luego estando en tu casa por qué la encerraste? Tomaron una cerveza. ¿Ella aceptó, señor? Sí. ¿Y luego por qué dice que la amaneataste? Porque ella nunca la amanece, no me hace nada. ¿La amarró, señor? No, nunca. ¿Y esa pistola? Porque ella quiere perjudicar. ¿Y esa pistola? ¿Por qué la quiere perjudicar? Porque ella es casada y para justificar su falta. ¿Y ustedes tuvieron relaciones? Señor, ¿a qué se dedica usted? Yo soy ganadero. ¿Tiene familia, hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y esa pistola, Jorge? Yo ahorita vivo solo.